¿Qué tal? Día sábado 30 de septiembre El segundo día del Freaky Festival Tercer edición en el Mall del Sur Acá de vuelta vamos a buscar a la gente Son las 4 de la tarde 4 con Y 14 minutos Exactamente Vamos buscando a mi grupo de hoy Acerca a tu ser Y el peligro viene ya ¡Fuerte ya lo sabes! Tu madre llora No hace tiempo ahora ¡Fuerte! Ya que no subimos Sin palabras de la vida ¡Fuerte! 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 La vida Tu sueño Por hoy será Listo estoy barato Desde atrás ¡Fuerte! Juega niño Que poder Bueno es Hoy seremos dragón por cesar Dios puede dejar Es que mal Sin luchar Con la rosa En los campos Deja las flores crecer FEMIENCIA El día, tu sueño, el mundo se va Vivirnos, hoy van a poder ser tu victoria Cueva al niño, el poder, el poder Hoy seremos, luego, por ser más Si el duelo se va, al final 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo aburro y de la que callan vos más Y el que trajeron que no ya va Y yo aburro y de la que callan vos más Y yo aburro y de la que callan vos más Y con zapas nos ponen los maquets ¡Que chévere canta esa gente! Saludos para los hermanos de Legión Tile que están ahí al frente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!